Buenas noches. Hoy es martes 27 de junio y aquí comienza nuestro informativo. Titulares. Carmen Navarro, diputada nacional del Partido Popular, habla sobre diversos asuntos de interés general. Cruz Roja Española comienza hoy a distribuir más de 5.600 kilos de alimentos. Manuel González Ramos, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, habla sobre la situación de los pescadores en cuanto al decreto sobre las especies exóticas invasoras. Mañana miércoles se celebrarán unas jornadas en el Hospital de Egin sobre el cáncer de piel. La fuente de la Plaza de la Iglesia se pondrá en funcionamiento a lo largo de esta semana. La diputada nacional, Carmen Navarro, visitó ayer la sede del Partido Popular en Egin con la intención de tratar varios asuntos de interés general. En primer lugar, habló sobre la radicalización del PSOE y que ella calificó de podemización. Desde el último congreso del Partido Socialista a nivel nacional, que este ha dado un giro absoluto a la izquierda, que estamos ante la podemización y la radicalización más absoluta del Partido Socialista y, sobre todo, ante una etapa después de 140 años de historia del Partido Socialista, que nada se parece a la moderación, a la centralidad y al que ha sido el Partido Socialista que ha permitido durante 40 años de historia en la democracia española el que ha permitido el crecimiento de España, el avance y, por supuesto, lo que ha permitido que los españoles tengan un futuro próspero. Hoy nos encontramos ante un Partido Socialista que lastra cada vez más España. La diputada habló también sobre la postura del Partido Popular ante la independencia de Cataluña, expresando que su partido respetará siempre la Constitución. Han declarado que España es plurinacional y ha expuesto como un modelo de ejemplo y de comparación de España con Bolivia. Estamos bolivarizando España, que es absolutamente la demagogia más absoluta que se puede hacer de nuestro Estado democrático, social y de derecho que proponga la Constitución española de 1978 y el Partido Popular tiene que declarar a este respecto tres cosas fundamentales, que por encima respetamos la Constitución española, la unidad de España y que el futuro de España será lo que quieran todos los españoles. Y bajo esas tres premisas el Partido Popular no se va a mover. A partir de esos pilares fundamentales se puede negociar, se puede hablar, pero sobre todo nuestro respeto a la Constitución y a la ley, nuestra unidad en torno a la soberanía nacional que reside en el pueblo español y que el futuro de España será lo que quieran todos los españoles. Carmen Navarro quiso resaltar también la postura del Partido Socialista frente a la protección del medio ambiente. La mayor traición que han podido sufrir los ciudadanos de Castilla-La Mancha, especialmente también los de la provincia de Albacete, precisamente de todos los diputados del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, que votaron en contra de la proposición del Partido Popular para modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad del año 2007. Esa que permite cumplir la sentencia del Tribunal Supremo sobre las especies exóticas invasoras y que permite poder compatibilizar la protección del medio ambiente con nuestra caza y pesca. Porque hay que recordar que la caza, la pesca, junto con el medio rural en Castilla-La Mancha, es el 30% del PIB. Navarro comentó la labor del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en la región, y más concretamente a Quenellín, pidiéndole, entre otras cosas, que deje su cargo. Después de dos años de incapacidad absoluta de gobierno y además ahora defenestrado por su partido. Porque desde que Pedro Sánchez alcanzó la Secretaría General del Partido Socialista, su pieza ahora mismo a cobrarse en la región de Castilla-La Mancha es un page susanista y que, además, sometió su futuro político al futuro de Susana Díaz. Y lo que debe hacer es marcharse. No amenazar con adelantos electorales, como lo está haciendo últimamente, porque para el Partido Popular eso no supone una amenaza. Si tiene la región paralizada en materia de educación, porque no está pagando a los interinos, por ejemplo, o porque ha lastrado el derecho de los padres a la libre elección de los centros educativos. Y estamos sufriendo el mayor caos sanitario de toda la historia de la democracia de Castilla-La Mancha, con las listas de espera paralizadas. Y, precisamente, han cumplido también sus acuerdos en materia de empleo público. Pero es que ha cumplido aquí, en el pueblo de Llin, todos los planes que anunció. No tenemos ni Tolmo de Minateda, ni Museo de la Semana Santa. No tenemos abierto el Cruz de Mayo. No ha ejecutado ni el 5% de lo presupuestado para el centro de salud de la zona 1 de Llin. Es que son lamentables los múltiples ejemplos que hay en la región y, especialmente, también aquí en la provincia de Llin. El Partido Popular no le pide que traiga unos presupuestos generales, si estos no van a traer beneficios para la región y para eso necesitamos un plan de choque. Por último, la diputada expresó sus deseos de mejoría para Javier Cuenca y habló de Manolo Serrano, próximo candidato a la alcaldía de la ciudad de Albacete. Pues desde aquí lamentamos profundamente que esté enfermo, que lo único que deseamos es su pronta recuperación, que el Partido Popular es el partido de las personas y que por encima de los alcaldes y que por encima de los cargos está la persona. Y que para eso, para el Partido Popular eso ha primado, con lo cual esperamos que su mejoría sea pronta y que hoy cuenta el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Albacete con el respaldo de Manolo Serrano a la cabeza, que será el próximo candidato a la alcaldía y que estamos absolutamente hoy cerrados en torno a la figura de Manolo Serrano, que será un buenísimo alcalde de Albacete, buen conocedor de la ciudad, buen conocedor de la gestión del día a día del ayuntamiento y a Javier Cuenca, amigo y compañero, su pronta recuperación cuanto antes. Cruz Roja Española en Ellín comienza hoy a distribuir en la primera fase del programa 2017 de ayuda alimentaria más de 5.600 kilos de alimentos. Hasta allí nos acercamos para hablar con Luis Belver, vicepresidente de Cruz Roja Ellín. Luis Belver, vicepresidente de Cruz Roja Ellín El programa es del Fondo Europeo de Ayudas a Familias Desfavorecidas que consta de tres fases. Lo que ocurre es que las fases se van retrasando con arreglo al almanaque normal porque la tercera fase del año pasado se entregaron en el mes de febrero de este año. Es decir, que la fase tercera del programa 2017 se hará también en la entrega en febrero del año próximo y la segunda fase en octubre. Ahora estamos con la primera fase. La primera fase es normalmente la que porcentualmente vienen menos productos alimenticios para la distribución. La segunda viene un porcentaje superior y en la tercera fase es cuando viene un porcentaje más alto. Luis Belver habló sobre el procedimiento de elección de las personas a las que les serán entregados estos alimentos. Ahí nosotros tenemos dos procedimientos para seleccionar, podríamos decir, la familia desfavorecidas. Un procedimiento es que los servicios sociales nos mandan los informes sociales y entonces nosotros no le pedimos absolutamente ningún documento, nada más que los damos como que son familia desfavorecidas y se les solicita alimentos para ellos. Y los que no van a los servicios sociales porque si no se colapsarían los servicios sociales nada más que para tratar de hacer informe a toda la gente que solicita los alimentos, entonces nosotros le damos una relación de documentos que nos tienen que presentar. En esa relación de documentos, lógicamente, pues van la vida laboral, si están trabajando o no están trabajando, si tienen ayudas, si tienen pensiones, si están en paro o si no tienen paro, si tienen algún tipo de prestación económica, los miembros de la unidad familiar con certificado de convivencia o de empadronamiento, las fotocopias de los DNI. El vicepresidente de Cruz Roja Local comentó el contenido de la cesta que se les da a las familias, compuesta principalmente de alimentos no perecederos. Bueno, los carros contienen toda la serie de alimentos que nos han enviado ahora en esta primera fase. Lo que pasa es que hay un pequeño detalle que en los recibís de ahora, porque el recibí que se les facilita ahora es para las tres fases, entonces en esos recibís, si le hace fotocopia, lo tienen que traer en la fase siguiente para que anotemos la fecha que se le va a entregar la próxima vez y los alimentos que se le entregan en esa fe y la tercera fase exactamente lo mismo. Entonces hay un detalle que ya esta mañana hemos tenido, pues claro, lloven ahí. De todos los alimentos que hay ahí, hay un alimento que en esta primera fase no ha venido, que es el aceite. Entonces, ¿qué pasa? Dice, aquí pon aceite pero no me han puesto ninguno. Digo, claro, hay aceite porque en esta fase no viene aceite, después en la fase siguiente sí vendrá y por eso ahora no viene ninguna cantidad especificada como que se le entrega aceite porque no ha venido ahora en esta primera fase el aceite. Pero los demás productos, si los han mandado, una serie de alimentos de primera necesidad no perecederos y que, bueno, pues se les entrega bastantes cantidades a cada familia. Cada uno de estos productos que mandan para la distribución a las familias desfavorecidas llevan, por supuesto, marcado como que el del Fondo de Garantías Agrarias, como el del Fondo Europeo, como está prohibida su venta, etcétera, etcétera. Todos los productos llevan marcado eso porque la fábrica ya tiene los anagramas esos para ponerlos en todo, incluso en pequeños envases como puede ser la sopa, ¿no? Como las cremas de pasta, que es un sobrecito pequeño tal con la crema, también incluso en eso, en todos los productos que se le distribuyen llevan puesto el anagrama. Luis nos dijo el número de personas que se beneficiarán de este proyecto. Como te he comentado antes, es la primera fase que es la cantidad menor que suelen mandar. En este caso concreto son 87 familias, 300 una persona. Son las que van destinadas a estas familias. Ya te digo que en la primera fase el porcentaje menor de alimentos que las siguientes, pero esas son las cifras que te puedo dar al mismo. Por último, habló de una empresa higienera que también aporta su granito de arena. Resaltó la labor de los voluntarios en este tipo de proyectos y animó a todo el que quiera prestarse también para ayudar en este tipo de causas. Nunca es suficiente el voluntariado en una organización. Por pocos o muchos voluntarios que tengo en una organización siempre son insuficientes porque sobre todo Cruz Roja tiene un montón de programas aquí en Egin. Y depende del número de voluntarios si pueden realizar más o menos actividades dentro de cada uno de los programas que tiene Cruz Roja aquí establecidos en Egin. Entonces, voluntarios siempre hacen falta. Siempre. Ya repito, porque incluso para potenciar los programas que están desarrollándose, incluso si hubiesen más voluntariado, se podría ver algún otro programa que no existe aquí, que en otras asambleas locales sí las hay. En fin, que depende del número de voluntarios que haya para poder consolidar los que se tienen o tratar de ampliarlo a otros programas distintos. Efectivamente, sí, aprovecho también públicamente para agradecer a Candy porque todos los años nos facilita, vamos, entrega a Cruz Roja para su entrega a familia desfavorecida una cantidad bastante importante de azúcar. Entonces, nosotros lo que hacemos, aprovechando cuando se entregan los productos de FEA, pues aprovechamos y les damos al mismo tiempo en otro tipo de recibir, porque son cosas distintas, otro tipo de recibir el azúcar que Candy generosamente dona a Cruz Roja lleva ya varios años que no lo está haciendo. Manuel González Ramos, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados, habló para Televisión Egin del descontento de los pescadores en cuanto al cambio de decreto sobre las especies exóticas invasoras. Decirle a todos los ciudadanos, y en este caso en particular a los pescadores, que porque el Partido Popular ha tardado un año y pico después de la sentencia del Supremo, hubo una sentencia, hay que recordarlo, del Supremo en el que catalogaba estas especies como exóticas, ¿no? Entendemos que han estado con nosotros, que se pueden gestionar adecuadamente, pero porque ha tardado tanto el Partido Popular en intentar resolver un problema, les pregunto, y a la vez que reflexiona la gente conmigo y llegan de la noche a la mañana y presentan en un tiempo récord una iniciativa, lo que se llama una proposición de ley, en el que era una auténtica aberración, barbaridad jurídica, para que la gente no se entienda por qué no el Partido Popular se ha juntado con las comunidades autónomas, con los pescadores, con los ecologistas, los ha juntado a todos, y han dicho, vamos a resolver esto, ¿por qué lo hace por la vía de urgencia y con una proposición de ley que rechazan todos los grupos mayoritarios? Porque técnicamente y jurídicamente era auténtica barbaridad, estaba condenada al recurso y a que no valiese nuevamente. Lógicamente, cuando eso lo sabemos, es como si ves dirección prohibida y dices, yo paso. Cuando eso lo sabemos, todos los grupos parlamentarios, Ciudadanos abstuvo. La intervención de Ciudadanos dijo que no la iba a apoyar, después no sé por qué, motivo, se abstuvieron, pero ¿por qué no la votó a favor? Y el resto de grupos, Podemos y el Partido Socialista, insisto, porque era una auténtica barbaridad. No se sentó el Grupo Popular ni con un grupo político ni con otro, ni fue capaz de aunar esfuerzos, criterios comunes, para solventar este tema con cada una de las comunidades y con todos los colectivos implicados. Es decir, es normal que el pescador esté cabreado. Es normal. Y claro, quien nos esté viendo, quien me esté viendo dirá, no, no quiero escuchar razones, quiero que esto me lo resuelvan. Yo le digo que ¿por qué el Partido Popular en el gobierno durante un año y pico no se lo ha resuelto? Y que piensen por qué en tiempo récord presentan esto el 29. Esa proposición de ley la registra en el 29 de mayo y se ha debatido en el primer punto del orden del día con prácticamente en tiempo récord y porque estaba la moción de censura al gobierno en ese ínterim. Si no, en menos de una semana se había intentado llevar al pleno del Congreso una propuesta de modificación de ley que a todas luces era ilegal. Manuel González quiso remarcar claramente la postura del Partido Socialista en cuanto a este tema. Que el Partido Socialista desde el minuto uno, desde que nos han presentado esa barbaridad, estamos trabajando y vamos a trabajar para intentar resolver el problema, un problema que lo tenía que haber resuelto el gobierno de Rajoy. Y no estoy haciendo política en el sentido de demagogia, en absoluto. Habrá tiempo y me brindo a hacerlo en su momento en televisión allí nuevamente, ir allí y explicarlo. Habrá momentos para seguir explicando esto y para decir que el Partido Socialista, el Grupo Socialista con sus comunidades autónomas va a intentar resolver un problema que no ha sido capaz el Partido Popular de resolver. Eso me comprometo, lo hago público, pero insisto, vaya chapuza. Finalmente opinó sobre el futuro de los cotos del río Mundo. Pero insisto, es que es importante este matiz, es que hay que hacer las cosas bien, porque si se hacen mal inmediatamente se recurre a esa modificación de ley, que ojo, esa modificación es porque un Tribunal Supremo ha dicho que esas especies son exóticas. El Ministerio tenía que haber defendido esas especies en su momento. Ha estado más de un año sin cruzado de brazos. Nos ha llevado una propuesta para no solucionar nada y para todavía cabrear más a los pescadores, a los cotos, a las asociaciones. Pero ¿cómo no vamos a estar a favor? Si saben los sellineros que cuando un servidor era delegado de Agricultura y Medio Ambiente fue cuando se puso en marcha ese coto del río Mundo. De la mano lo sacamos todos, desde la administración en la cual yo era el delegado y ellos. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Pero las cosas, cuando hay una sentencia hay que cumplirla. Pero hay formas de cumplirla y que no se vean afectados los pescadores. Y eso es lo que hay que hacer. Y ojo, estoy diciendo que el Grupo Socialista está trabajando para ello. Pero si quien tenía que estar trabajando es el gobierno de Rajoy y no presentar para salir del paso, para decir a los pescadores que no, que hemos hecho algo. No habéis hecho nada. No han hecho nada nada más que engañar a la gente. Y esto por eso es la oportunidad que me dais, Televisión Ejín, de decirlo así de claro. Espero que contesten a esto. Y que digan que los equivocados éramos todos los grupos políticos menos ellos. Qué casualidad, ¿verdad? Pues que no engañen más a la gente. Y habrá tiempo de debatir sobre ello. Y aseguro a toda la gente que quedará al descubierto que desde luego lo que han hecho es una auténtica chapuza. Mañana miércoles 28 de junio se celebrará en el Hospital de nuestra Ciudad unas jornadas sobre el cáncer de piel. En ellas, tres especialistas hablarán, entre otros temas, sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Juan Valiente, presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Ejín, nos lo cuenta. La piel no es un envoltorio que nos lía y que nos protege. La piel es muy sensible a todo lo que ocurre alrededor y muy sensible a la radiación ultravioleta. Que además tiene memoria, es acumulativa. La radiación de un año se acumula con la del otro. Y es justamente la radiación ultravioleta la principal causa de los 200.000 cánceres de piel que cada año se dan en nuestro país. Y de uno de ellos, que tiene potencialmente muy grave, que es el melanoma, su causa fundamental está radicada en la radiación ultravioleta. Es decir, que estar moreno no es signo de salud, estar moreno no es sino un signo de que estás quemando la piel, de que estás provocando un envejecimiento cutáneo y de que estás en la antesala de aparición de tumores cutáneos. La Asociación Española contra el Cáncer, todos los años, para el mes de junio, proyecta una serie de campañas informativas, ya que durante el verano es cuando más nos exponemos a la radiación solar y cuando más radiación podemos hacer que se acumule en nuestra piel. Entonces, para saber cómo vivir protegiéndonos del sol, qué medios hay y cómo debemos hacer. Y cuando ya hay lesiones, cuándo hemos de consultar para despistar si una lesión es problemática o no. Es decir, protegernos para que no aparezcan problemas. Y si aparece algún problema, diagnosticarlo precozmente acudiendo al dermatólogo para que los efectos después sean los menos posibles. Ese es el fin de estas jornadas. Bueno, hemos invitado a un dermatólogo que trabaja en nuestro hospital, el doctor Abad, a un oncólogo que trabaja en nuestro hospital, el dermatólogo hablará de la prevención y del diagnóstico precoz, el oncólogo del tratamiento médico y hemos invitado al jefe de cirugía plástica del hospital de Albacete, que hablará del tratamiento quirúrgico del cáncer cutáneo, cáncer de piel. Hemos contado con el hospital que nos brinda el excelente salón de actos y está abierta a toda la población que quiera asistir, porque la finalidad que tiene es fundamentalmente divulgativa. Es decir, que todo el mundo sepa cómo afrontar la convivencia con la radiación ultravioleta. También hemos hablado con Juan sobre la posterior cena que se celebrará en homenaje a Candelaria López, anterior presidenta de la Junta Local de Egin. Candelaria López ha sido durante veintitantos años la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Egin, que ha trabajado andegadamente, que se ha dedicado a divulgar, a hacer lo que ahora mismo estamos haciendo, a divulgar el conocimiento del cáncer, a ayudar a las personas con cáncer y a hacer multitud de actos encaminados a recaudar fondos para mantener esta asociación. Después de que dimitiera como presidenta, pues es lógico que se le ofrezca un acto de homenaje a una persona que ha dedicado tanto esfuerzo personal, tanta dedicación de tiempo, a una finalidad altruista y una finalidad de apoyo a la sociedad como ha sido Candelaria López. Juan Antonio Andújar, concejal delegado de Urbanismo, ha hablado para Televisión Egin sobre el estado de las diversas fuentes de nuestra ciudad y, en particular, de la situada en la plaza de la Iglesia. Activamente, sabéis que nos ha costado mucho el tema de la fuente porque primero hubo que revisarla, arreglarla, algunos desperfectos que se hicieron el año pasado, tanto con el taller de empleo como con alguna actuación de la brigadilla. Y luego faltaban los permisos sanitarios pertinentes, que es lo que se está llevando a cabo ahora. Hay que hacer un proceso administrativo con sanidad y esperamos que se solucionen las próximas horas. Y a partir de la semana que viene, aproximadamente, podamos ponerla en marcha determinadas horas al día. No sé si podrá poner durante todo el día, pero por lo menos que la fuente de la plaza de la Iglesia, que es la primera que vamos a intentar poner en marcha, esté en funcionamiento para este verano, para que este verano podamos disfrutarla todos los sellineros. El concejal habló sobre la implicación del taller de empleo en los arreglos de esta fuente y de los costes que tiene para nuestro pueblo su puesta en funcionamiento. Sí, lógicamente el mantenimiento tiene un coste, sobre todo un coste eléctrico, porque lo que es la bomba funciona con electricidad. Y entonces, pues eso también hemos tenido que trabajar en ello para ver con intervención si era asumible ese coste. En este caso, la fuente de la plaza de la Iglesia tiene un menor coste, porque la bomba es menor que la de la Cruz de los Caídos. Y entonces, pues va a poner en marcha primero esta fuente y la otra ya veremos si en el futuro podemos también hacer algo con ella. Pasamos ahora a otras informaciones de carácter breve. Ayer falleció Juan Carlos Guerra Trujillo. Diácono permanente a causa de una larga enfermedad. La misa funeral ha tenido lugar esta tarde en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Hablamos a continuación de la información regional. El objetivo del Gobierno regional desde el inicio de la legislatura fue dar un giro radical a la política de vivienda, fue dar un giro radical a lo que se venía haciendo en el acceso a la vivienda y no solo ahí. El Gobierno regional del presidente Emiliano García Page quería y quiere garantizar el acceso a la vivienda a quien peor lo está pasando, a quien más dificultades tiene, pero también no se olvida de quien ya tiene la vivienda y no está en condiciones óptimas y también facilitar ayudas y felicitar apoyo para que se pueda rehabilitar y se pueda, en este caso, tener unas condiciones dignas. El Estado, el Ministerio, en el plan del 2016 no optó por sacar un nuevo plan, sino lo que hizo fue una prórroga. Decir que se iba a hacer una prórroga del año 2016. Como digo, decir porque a día de hoy todavía ninguna comunidad autónoma ha firmado dicha prórroga. Lo que hacemos desde el Gobierno regional es instar al Ministerio, instar al Gobierno de España que lo haga cuanto antes. Evidentemente, estamos en junio, quedan solo seis meses por delante y necesitamos que la prórroga del año 2017, por la importancia que tienen, por la materia que, en este caso, se desarrolla, necesitamos que esté en funcionamiento. De esta forma, el Gobierno regional hace todo el trámite. Ponemos sobre la mesa todos los pasos administrativos que están en nuestra competencia, todos los pasos necesarios que tenemos que hacer como región para solicitar, como decimos, esa prórroga. Ahora, lo que en las ayudas a rehabilitación edificatoria, en el año 2014, llegó solo y exclusivamente a 26 viviendas. En lo que va de legislatura, desde el 2015 y el año 2016, las dos convocatorias que hemos sacado desde el Gobierno regional de Emiliano García Page han llegado a 7.162 viviendas. Cerca de 11 millones frente a 40.000 euros, que fue lo que puso el Gobierno anterior. Por lo tanto, queremos consolidar el esfuerzo que se hizo en el año 2016, queremos continuar con esa apuesta decidida por apoyar a quien peor lo tiene o quien más dificultades tiene a acceder a esa vivienda y también ayudar a quien, teniendo la vivienda, no está en esas condiciones, como decimos, óptimas y necesitamos que el Gobierno regional, y así lo estamos demostrando, estamos haciendo un esfuerzo, saben cómo nos encontramos con el tema de presupuesto, pero no podíamos esperar más, hemos hecho un encaje como se ha podido dentro de la propia Consejería para poder sacar esta orden que tiene como plazo hasta el 31 de octubre para ejecutar, en este caso, las obras y no podíamos retrasarlo más. Pasamos ahora a la información meteorológica. Para mañana miércoles se esperan temperaturas, también, como hoy, de 30 grados de máxima y con una mínima de 19. Por lo que vemos, tendremos un pequeño respiro en este verano que acaba de comenzar, a pesar de que las lluvias sigan brillando por su ausencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!